Fiesta de San André Apóstol Del Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo del 18 al 22 Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Andrés es un hombre sencillo, pescador como su hermano Simón, buscador de la verdad, y por ello lo encontramos junto a Juan el Bautista. Juan Bautista le dice, he ahí el Cordero de Dios. Andrés, Andrés se siente inquieto por estas palabras y va atrás de Jesús. Él les pregunta, ¿qué buscan? A los que ellos le dicen, ¿dónde vives con Jesús? Y entonces les dicen, vengan y lo verán. Ellos fueron con Jesús y se quedaron con él aquel día. Bueno, ha sido Juan el Bautista quien les ha enseñado Cristo, y Andrés ha querido hacer personalmente la experiencia de Cristo. Estando junto a él, ha descubierto dos cosas, que Cristo es el Mesías, y también que Cristo no puede ser un bien personal, sino que hay que compartirlo. A partir de ahí, la vida de Andrés se va a convertir en un misionero de Dios para los demás hasta morir mártir de su fe en Cristo. La primera acción de Andrés, tras haber tenido su encuentro con Cristo, es la de ir a anunciar a su hermano Simón Pedro, tan formidable noticia, y le dice, ¿hemos encontrado al Mesías? Simón Pedro le cree y Andrés le lleva con el Maestro. Hermosa acción la de compartir el bien encontrado. Andrés no se queda con la satisfacción de haberse encontrado con Cristo. Bien saben que aquel don de Dios hay que rogarlo a otros, como su Maestro Juan el Bautista hizo con él. Es triste el ver tantos padres de familia preocupados únicamente del bien material de sus hijos, al ver a tantos empresarios que se olvidan del bienestar espiritual de su gente, o personas preocupados sólo del futuro material y no ver por la salvación de los demás. El hombre cristiano debe vivir este objetivo con inteligencia y decisión, acercarlos a Dios. Hay hambres más terribles que la física, que es la ausencia de Dios en la vida. El verdadero apostolado cristiano debe caracterizarse en enseñar a los demás que Dios es lo único que puede colmar el corazón humano. ¿De qué le vale a un padre de familia asegurar el bien material de sus hijos si no se preocupa de acercarlo al Señor? Estamos llamados a ser discípulos y misioneros como Andrés. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.